Empezando de mi banda, día cero, primero Dios, vamos a estar aquí para el carnaval Así que los esperamos ahí también, ok? Esto es Borrome de tu piel Y al final, una fusión Cuando tú te vas, ya no puedo respirar Y mi corazón, miñita, no la dejé de seguir Solo dije adiós, amor Adiós, amor No pienses más en mí Bórrame de tu piel Solo dije adiós, amor Adiós, amor No me sueltes de ti Sácame de tu ser Que yo lo deseo Solo dije adiós, amor Adiós, amor No me sueltes de ti Bórrame de tu piel Solo dije adiós, amor Adiós, amor Un beso al despedir Sácame de tu ser Que yo lo hice ya 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 Muchísimas gracias